Se separaron, andaban separados Perrona, perrona parranda Cayó un güey aquí, cayó un güey Cayó que hay alguien, cayó alguien, se escuchan paracaídas Sí, sí, sí Se pela, eh, se pela, se pela No tengas piedad, no tengas piedad No sé papá, aquí te voy a dar amor mi perica Órale Órale pues Órale, órale Órale güey Ya le di amor mi perica ¿Qué hay otro pues ya? ¿Y cómo le hacen los pericos? ¿Cómo le hacen los pericos? Ok ¿Te chingatas al otro? Ándale, una raya Una rayita Yo lo voy a gozar Con Miguel Hay otro, hay otro ahí Hay otro ahí Esto no, eh, tengo otro aquí Buenísimo Ya lo chingó esto güey Yo no mato nada Ya te lo bajaron güey Ya te lo gano a este güey Estamos por el mismo objetivo compas Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Aquí no es de... Tranquilo Aquí no aplica la de te la robé aquí Te iba a matar y te tenía que defender güey Pues sí Pues sí, ah, oh, franquita Que me muero mejor que nos maten Ah, ah, sí, mero, sí, mero No, pues hoy La próxima Ok, ok, ok Ok, ok, ok Uy, cajita aquí Tenemos cajita La otra No, 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 no Porque te fueras amigo Pero mi amigo Pum que andas corriendo Uy, 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 uy Eh, se los avienta chingonas Ok, a ver, a ver Vamos para acá Vamos para acá Bien, hay gentecita, eh Íralo, íralo Now Vamos a chingarnos al now Vamos a ver qué hay para mí aquí Nada Se hay, hay Se hay, se hay Nadie por la espalda No Vámonos Vamos para allá Vamos para allá Van 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 Ahí se verá Ahí se verá mañana Cuando se acabe la partida Güey Ya mañana Cuando se acabe la misión Del francotiradorcito Ahí se van a dar cuenta No No lo veo Yo posible mañana No tenga chance Güey, pero sí Déjame, compa, viejo Si se arma Si se arma Para chingadas Así Oh, oh, oh Ya chingue uno Ya chingue uno Dale, let's go Otra cajita aquí Bien Viene un alicóptero Viene un alicóptero Sí, sí, sí Viene un alicóptero Viene un alicóptero Busos, busos, busos Aquí viene Aquí viene 4 4, güey, aguas No está, no está No lo veo No le pidas permiso No le pidas permiso No lo veo Espárale, va por la cama Va por la cama Se me está uno, ¿eh? Chíndale, chíndale, chíndale Voy por el de la espalda Voy por el de la espalda Buenísimo, güey Chulada, papito No lo mire Se cayó completo, güey Cayó completo O cayó herido ¿No miraste? Sí, ya, ya se murió Ajá, bien, 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 bien Chulada Chillo, güey Uy No jodas Y Me votó el piche El control Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya. Ya jalo, ya jalo El pedos se va con el pedos No quiero jugar con nosotros Güey, pues se vuelan del nuevo Ya pédalo y lo mata Hay otro ahí, hay otro ahí ¿Cuánto, cuánto? Me voy a atropellar, güey ¡Y se me peló, güey! ¡Arriba, arriba! ¡Uy! Ahora sí, raza, sí, raza Me bajó vida, me bajó vida Hay tres ahí, güey, eh Buenísima Arriba, arriba Acá arriba, acá arriba, hash Shash, shash, shash Uy, ya me lo tiró, ¿no? ¡Ay, me bajaron, güey! ¡Nos bajaron, güey! ¡Nos bajaron, nos bajaron! ¡Headshot! ¡Pero no supe dónde, güey! ¡Dirección, dirección, dirección! Aquí está, no, no lo vi, no lo vi, no lo vi Vienen patas, vienen patas Tenemos patitas, dos aquí ¡Ya lo ve, ya lo ve! Escucha, patas, escucha ¡Ah, la madre! ¡Ya se fue, ya se fue! ¡Déjalo que se vaya, que se va! ¡Déjalo que se vaya, déjalo que se vaya, güey! ¿Cuánto estás tú, güey? ¡Ay, que nosotros revives, güey! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Muévate, muevate! ¡Buenésima, güey! ¡Buenésima! ¡Ahora sí! ¡Júntame, júntame, júntame! ¡Buenésima, güey! ¡Están disparando, güey! ¡Están disparando para otro lado, güey! ¡No, no lo veo! ¡Buenésima, buenísima! ¡Uy! ¡Lagoso, lagoso! ¡Eso, eso, eso! ¡Que lo revivan, que lo revivan, que lo revivan! ¡No lo maten completo! ¡No jodas, güey! ¡Mira nomás cuánto lag! ¡Cuánto lag macabro! ¡El EMP Drone está listo! ¡Uh, uh! ¡Vámonos, güey! ¡Esta madre! ¡No, no lo veo! ¡No lo veo! ¿Cayó, cayó? ¡Vaya! ¡Uno, respira! ¡Voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué juguetito me encontré! ¡A ver! ¡Faltan! ¡Faltan dos! ¡Faltan tres! ¡No, dos! ¡Tres! ¡Cuál se dice! ¡Tres! ¡Ya vi uno, ya vi uno, ya vi uno! ¡Márcatelo, márcatelo! ¡Márcatelo! ¡Márcatelo, márcatelo, papi! ¡Está marcado, está en la iglesia! ¡Va, va, va! ¡En la iglesia! ¡Uh, uh! ¡Ya cayó! ¡Ni se marcaba el otro! ¡Ya, está marcado ya! ¡Falta uno! ¡Un taras! 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 ¡Uy! ¡Ya lo detectó! ¡Uy! ¡Ya lo chingó aquí el wey! ¡Buena, wey! ¡Bien! ¡Uf! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ay, wey! ¡Las 12! Gracias.